Aleluya, gracias Señor. Gracias Rey por tu misericordia. Te damos gracias Señor en esta mañana, Padre. Te damos gracias Señor porque tú nos permites levantar en este día. Exaltamos tu nombre. Engrandecemos tu nombre, Rey. Aleluya. Tu fidelidad es grande. Tu misericordia es grande. Es nueva en esta mañana. Aquí estamos Señor delante de tu presencia. Como un pueblo adorándote, exaltándote, diciéndote lo hermoso que eres, lo bello que eres Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como nuestro Dios. Díselo ahí. Dile Señor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Nazareno. Aleluya. Oh, que permite Dios que yo pueda tener oxígeno en esta mañana. Que permite, oh Rey, que yo pueda respirar. Díselo ahí Señor, gracias. Gracias Señor. Gracias Rey. Oh Padre, qué lindo es exaltarte temprano en la mañana. Qué lindo es buscar tu rostro en este tiempo, en esta hora, Señor. Aleluya. Oh Espíritu Santo de Dios. Oh, no hay nadie, no hay nadie como tú, Señor. Ayúdanos a buscarte cada día, sí. Tempranito, tempranito, Señor, antes de empezar a hacer cualquier otra cosa, Dios mío. Primero estamos pensando en ti, Señor. Primero estás tú, Señor. Te presentamos, Dios mío, este día. Te presentamos, Señor, esta semana. Te pedimos, Dios, que esta semana sea dirigida bajo tu santo espíritu. Bajo tu presencia, bajo tu gloria, Señor. Cualquier cosa que vayamos a hacer, Señor, que sea dirigida por ti. Dios mío, guíanos. Dios mío, controla lo que vayamos a hacer. Padre, si hay algo que vamos a hacer que no te agrada, Señor, no permita que lo hagamos. No permita que se lleve a cabo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Cubre nuestras semanas, Señor, bajo tu gloria. Bajo tu gloria. Bajo tu gloria. Cuando tu gloria es que nos cubre, Señor. Cuando estamos dentro de tu gloria, dentro de tu presencia, nada nos puede pasar. Nada nos puede tocar, Señor. Aleluya. Necesitamos más de ti, Señor. Por eso te clamamos. Por eso te exaltamos, Señor. Aleluya. Díselo ahí. Abre la boca y díselo. Dile, Padre, yo te entrego mi semana. Yo te entrego este nuevo día, Señor. Encárgate de él, Dios. Glorifícate en mi vida en esta mañana. Guárdame, guárdame, guárdame a mis hijos. Guárdame a mi esposo, Señor. Aleluya. Cualquier acechanza del enemigo, Dios mío. Atamos y reprendemos en el nombre de Jesús. Abre la boca y reprende en el nombre de Jesús. Cualquier acechanza del enemigo en el nombre de Jesús. Señor, tú nos cubres. Tú nos cubres. Bajo tu sala, Dios mío. Y bajo tu sala estaremos seguros. Tus ángeles, Dios mío, acampan alrededor de nosotros. Alrededor de nuestra familia. Y nos libra, Dios mío, de accidente. Nos guarda, Señor. Nos protege. Aleluya. Oh, gloria. Oh, gloria. Aleluya. Este es un tiempo. Un tiempo matutino. Un tiempo de adoración. Un tiempo donde buscamos tu rostro. Donde te exaltamos, Señor. Donde decimos que tú eres el primero en nuestras vidas. Que tú eres el primero en nuestras casas. Tú eres el primero en nuestra familia. Eres el primero con nuestros esposos y nuestros matrimonios. Díselo ahí. Dile, Padre, tú eres primero. Aleluya. Tú eres el primero, Señor. Exaltamos tu nombre. Exaltamos tu nombre, oh Rey. Aleluya. Aleluya. Cualquier persona, Dios mío, que sea ahí débil. Que esté débil. Que esté enfermo. Oh, Dios mío, atamos y reprendemos cualquier enfermedad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cualquier atadura que impida que tú puedas adorarle en esta mañana. Atamos y reprendemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cualquier cosa que no permita que tú seas libre para adorarle. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Negrita, te presento al Señor. Te presento, Negrita. Dios mío, gloríficate, Negrita. Que ella pueda adorarte en esta mañana, Señor. Acaba de escribir ahí que no pudo dormir. Espíritu Santo de Dios. Dios mío, ministra su vida ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mira nuestras peticiones. Dios mío, concedelas de acuerdo a tu voluntad. Concedelas, Señor. Concedelas, Señor, de acuerdo a tu propósito en nuestras vidas. Dios mío, haz no entender cuál es tu propósito en nuestras vidas. Haz no entender, Dios mío, cuáles son tus planes para con nosotros. Cuáles son tus planes para con nuestra familia. Señor, haz no entender, Dios mío, que tus planes son perfectos. Haz no entender, Dios mío, que tus planes, Señor, no fallan. Que tú tienes la última palabra. Señor, haz no entender que tu plan es mejor que el nuestro. Aleluya. Haz no entender, Dios mío, que cuando a nosotros algo nos sale mal. Aparentemente es porque tú nos estás cuidando. Es porque tú nos estás librando de algo. Es porque tú nos estás protegiendo, Señor. Porque tú eres nuestro Padre. Porque tú quieres siempre lo mejor para nosotros. Aleluya. Ojalá tú puedas entender esta palabra. Ojalá tú puedas entender esta oración en esta mañana. Le pedimos al Señor protección. Le pedimos al Señor que nos guarde, que nos cubra. Que nos proteja, que proteja a los nuestros. Aleluya. Y cuando tú ves que algo no sale de la manera que tú creas. No creas que Dios no estuvo allí. Dios estuvo allí, por eso no pasó a mayores. Dios estuvo allí, por eso no pasó peor. Aleluya. Porque le hemos pedido protección al Señor. Le hemos pedido que nos guarde. Le hemos pedido que nos guíe, que nos proteja. Aleluya. Cuando Dios nos protege, algo peor podía haber pasado. Pero Dios entra a su mano. Dios nos cubre. Dios nos protege. Aleluya. Así que dale gracias al Señor en esta mañana. Y dile, Señor, gracias por protegerme. Gracias por proteger mi familia. Gracias por guardarnos. Gracias por cuidarnos. Aleluya. Hay tantos motivos porque tú agradecer al Señor en esta mañana. Así que aprovecha. Aprovecha y agradece. Aleluya. Aprovecha, Wendy, Andrea. Pídanle ahí al Señor. Abran la boca y díganle, Señor, aquí están mis peticiones. Obra, Dios mío, de acuerdo a tu voluntad. Yo quiero ver ese milagro, Padre. Díselo ahí. Díganselo ahí. Dile, Padre, aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Nos unimos. Nos unimos, Señor, con un mismo sentir. Padre, pidiéndote, Señor. Pidiéndote, Señor, que tú tengas misericordia. Que tú tengas misericordia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Si tienes una Biblia cerca, aleluya. Vamos a leer el Salmo 121. En el nombre de Jesús. Aleluya. Santo, aleluya. Santo, aleluya. Santo, 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 aleluya. Oh, Gloria, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adorbecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Por eso le decía en la oración, Jehová, nuestro Dios es nuestro guardador, nuestro protector. No debes porque temer. Dios nos guarda, Dios nos cubre. El salmista lo había entendido. El salmista entendía quién era su guardadón. El salmista entendía quién lo protegía. No es que tú pudiste salir bien de cada cosa, de ese accidente, de ese mal. No, Dios te libró, Dios te guardó. Aleluya, porque le servimos a Él, somos sus hijas. Dios nos guarda, Dios nos protege. Por eso las cosas no pasaron a mayores. Por eso las cosas no fueron peor. Por eso Dios apartó a esa persona de ti. Por eso Dios te libró de algo malo que podía haber pasado. Dios nos guarda, Dios nos protege. Aleluya. Mantén la fe y la confianza en la seguridad de que Dios va a obrar ese milagro en ti. No sé cuál es el milagro que tú estás esperando. A lo mejor es un hijo, a lo mejor es una casa, a lo mejor estás enfermo, aleluya, estás enferma. Pero en esta hora, en estos momentos, agárrate de esta palabra y dile, Señor, yo confío en ti. Yo sigo confiando en ti, Padre. Padre, obra en mí. Yo sé que tú eres mi sanador. Yo sé que tú eres mi protector. Padre, obra ese milagro en mi cuerpo, Señor, que yo pueda testificar ese milagro en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Declara la palabra. Dilo ahí, abre la boca y dile, Señor, yo declaro la palabra. La palabra me dice a mí que tu hijo, Jesucristo, llevó las enfermedades, nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y por tu llaga somos nosotros curados. Señor, sáname. Obra un milagro en mí, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Obra un milagro en mí, Padre. Para ti no hay nada imposible. Esa enfermedad la ha hecho fuera en el nombre de Jesús. Cualquier enfermedad que te esté atacando, que esté atacando a tu familia, que haya sido enviada por espíritu inmundo, la reprendemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cualquier espíritu de enfermedad ahora, en el nombre de Jesús, sale de los cuerpos. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, sale de los cuerpos. En el nombre poderoso de Jesús. Declaramos la palabra. Ahora, declaramos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Nombre de poder, nombre de autoridad. No importa, enfermedad, llámese como se llame. Le echamos fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios mío, sigue guardando a nuestros hijos que se van para la escuela. Señor, guárdalo. Líbralo, Dios mío, de cualquier acechanza, de cualquier malicia que el enemigo quiera ponerle para atacarnos a nosotros. Aleluya. Tratamos y reprendemos en el nombre de Jesús. Señor, guarda a nuestros esposos. Padre, que podamos seguir siendo luz en nuestro trabajo donde quiera que vayamos. Señor, podamos reflejarte a ti. Podamos reflejarte a ti, Nazareno. Te damos gracias, Señor. Señor, nuestra semana está en tus manos. Este día está en tus manos. Glorifícate. Glorifícate, Señor. Que podamos ser de bendición para otro. Pónese a sentir en nosotros. Que podamos entender cuando el otro tiene la necesidad. Que podamos ver la necesidad de nuestro hermano. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a poder discernir. Ayúdanos a poder entender. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre soberano de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por cada vida que estuvo ahí en esta mañana. Tus peticiones están en las manos del Señor. No importa cuál sea. No importa qué difícil tú lo veas. Créele a Dios. Créele a Dios. Él es tu sanador. Él es tu sanador. Él es tu protector. Aleluya. Créele al Padre. No a mí. Créele al Padre. Aleluya. Yo no sano. Yo no hago milagro. Pero le sirvo a aquel que todo lo puede. Aquel que todo lo vea. Aquel que todo lo sabe. Nuestras familias están en sus manos. Nuestros familiares que están enfermos están en sus manos. Ya se lo hemos presentado y Dios va a orar. Él va a orar de acuerdo a su voluntad. Aleluya. A nosotros solamente nos cuesta dar gracias. Y decirle, Señor, gracias. Señor, gracias porque tú obra. Gracias porque tú obra de acuerdo a tu voluntad. Recuerda, a veces la voluntad del Padre no es la de nosotros. A veces la voluntad del Padre duele. A veces la voluntad del Padre nos hace sentir mal. Nos hace llorar. Porque decimos, wow, eso no era lo que yo quería. Pero la voluntad del Padre era esa. Pero tú no sabes cuál es la voluntad del Padre. En ese sentido, porque tiene dolor. En ese momento está sufrida. Está sufrido. Porque eso no era lo que tú querías. Pero Dios lo permitió. Y recuerda, Dios conoce tu futuro. Dios conoce el futuro de nosotros. Y si Dios lo permitió es porque hay un plan perfecto. Hay un plan detrás de esas cosas. Detrás de ese mal que para ti, para nosotros es mal. Hay un bien. Hay un bien. Y escúchame bien. Detrás de ese mal, Dios se va a glorificar. Créeme, Dios se va a glorificar. Si de antemano tú le presentaste eso al Señor. Y le dijiste, Señor, toma dominio y control. Y las cosas no salieron bien a tus ojos. A tu vista. Créeme, créeme. Te lo digo por experiencia propia. Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar. En esas lágrimas que tú has derramado. En esas lágrimas que tú has botado. Aleluya. Dios se va a glorificar. Pero no dejes de confiar en Él. No dejes de confiar en Él. Ya le diste la rienda. Ya tú eres su hija. Ya tú le perteneces. Ya el enemigo no tiene poder sobre ti. Dios tiene cuidado de sus hijos. Te lo acabo de leer. Si acabas de entrar. Estuvimos leyendo el Salmo 121. Léelo en esta mañana. Si vas para el trabajo. Aprovecha y adora al Señor. No importa lo que estés haciendo. Aprovecha en esta mañana. Y adórale. Ok. Dios te bendiga. Y Dios te guarde. Espero que las personas que hayan llegado tarde. Puedan después más tarde ver el video completo. Lo voy a estar subiendo a YouTube. Pero no será tan temprano. Será como una hora o dos horas. No sé. A la hora que TikTok me deje coger el live. Ok. Recuerden que ellos lo aguantan un rato. Lo aguantan un tiempo. A veces tarda horas. Después se los subiré en YouTube. Ok. Esta semana vamos a estar todos los días a las 6 de la mañana. Loida. ¿Y por qué tan temprano? Porque es un sacrificio. Es un sacrificio. Amén Margarita. Amén Mar Fonseca. Nos estamos levantando de la cama. Nos estamos parando con frío. Sí. Aquí hace frío. Pero es un tiempo que nosotros cogemos para entregárselo al Señor. Amén. En Crismel. Y mi casa y yo serviremos a Jehová. Así es. Yo también lo declaro. Espero que tú también lo sigas declarando. Que estás ahí en esta mañana. Presento tu vida al Señor. Presento tus peticiones. Y recuerda. Dios está en control. Dios está en control. Somos sus hijas. Nada escapa de la mano de Él. Nada. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Cualquier petición que tenga. Para este día. Si es algo urgente. Escríbeme por Facebook. O por Instagram. Loida Cruz. Ministri. O Loida Cruz Sánchez. Instagram. ¿Ok? Así que ya sabe. Pasen buen día. Besito. Las quiero un montón.